El Centro de Salud Familiar Apoquindo adhirió a la conmemoración de la Semana de la Vacunación en las Américas, actividad que promueve la equidad y el acceso a la vacunación. En este contexto, el CESFAM Apoquindo organizó mini charlas rotativas para sus usuarios en las que se analizó temas como la seguridad de las vacunas, actual calendario de inmunizaciones y vacunación contra influenza. En la oportunidad, también se entregó el calendario de vacunas 2016. La Semana de Vacunación en las Américas ha sido incluido como uno de los cinco movimientos memorables en salud pública.